y yo sé que tengo una minigun bueno, da igual para abrir mejor los cubos y esto no lleva aceite, ni lleva lubricante, ni lleva nada, ¿sabes? esto entra como entra tal y como venga, ¡pam! por el cubo muy bien buscarlo, encontrarlo y matarlo, punto muy bien, pues me voy yo solo con un par de webers recibido recibido hostia, los bichos hostia, que no tener un francotirador, tío ¿ya me ha visto? uff lo que me jode es fallar, tío con el puto arco no te mueres matado creo que sí tío puta tienes vista tú, ¿eh? si me has visto desde ahí escóndete ahí espera, no tengo que tensar el arco si no, no llega la flecha para una cosa en la que es realista el juego no lo vamos a a cagar, ¿sabes? pero es que tampoco quiero irse a enemigos, tío ojo espera eso ¡eh! esa tubería fuma y escupe bichos a ver, sufrir por aquí se acerca de un montón de bichos con la nariz si quieres la metralladora puedes montarla en una torreta como como es tú los mato si puedo y si no ¿qué es esto? ¿qué hay aquí? ¿qué estás haciendo aquí? ¡ah! no te voy a hacer nada solo con acercarme hace la interacción muy bonito uy, si llego a matar a un bicho esto con... ¡no! me voy a matarlo con esto ¡ah, joder! esto como escenario vosotros os vais a venir conmigo al mismo nivel que yo de hipoputismo, ¿eh? odio a los putos bichos, tío en todos los putos juegos los bichos chiquitillos que andan arañas chiquitillas moscas eh, todas estas mierdas lo andas otro día yo creo mamones grandes y gigantes coño hay unos putos bichos desde siempre hasta en la realidad no me gustan los bichos de hecho os voy a confesar que tengo un no sé un por lo decir una fobia o una especie de miedo al a los santafontes no los soporto pequeños aún pero los grandes ¡oh! ¡furok! ven aquí cuanto antes si me da la gana es que esa manía de ordenarnos buena, ¿eh? voy habría muerto 20 veces aquí ya yo te lo informo voy pa' aquí, ¿eh? estaros quietos me voy a cagar en mi sangre y en mi vida ¿qué es eso? era una granada de una especie de de algo ¿qué era? hostia que nos han capturado Kain Kain le ha reventado una viga ¿qué dices? ¿que le ha abierto el culo una viga? ¿se ha tenido que partir en mil cachos? no joda mentira es verdad es verdad pues puto pelota estoy solo ah, no estoy con mi mi amigo Slate el bonito y mis armas mirámonos porque el otro ya estará muerto no jodas que te caiga una viga que te caiga así y que no te mueras tienes que tener muchos huevos, ¿eh? ah tú también estás vivo que bien vale ¿por dónde vamos? por aquí, ¿no? eh sí pues para adelante con los delicantes tu culo es mío tu culo es mío por ahí ¡ací está! no punto control quieta, ¿eh? quieta muérete, hermoso mío a tomar por culo ¿qué dices? ¿has tirado, has reventado todo eso por un tío? sí esto no se abre, ¿no? me da que no se abre tampoco esto lo reviento por reventar, pero bueno pero porque me gusta ver arder cosas ah, tengo que abrir la gana de fuerza como no había un huequito, como que estaba rota no, da bien muérete y te caes a la lava y acabas fritito como los dinosaurios que no están merendando últimamente yo estoy parando en los pies te he dado muérete, que te he dado en toda la boca ¿dónde estáis? por aquí no puedo subir debería poder subir no, 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 no da igual no pasa nada por aquí, por allí por ahí no voy a ir me salen las pelotas hola mira, los escorpiones los escorpiones no esquivan, ¿sabes? no quieren no esquivan, pero tampoco les hace daño a los cabrones no sé por qué no les hace daño pero quieres especificar, Iván tú que eres tan entendido en esta clase de cosas te han reventado la boca ahí dentro no sé para qué vas para allí te voy por donde tú venías porque soy un capote espérate, que nos van a matar a los tres cuidado como revienten esto me voy a cagar en su vida ay no, si están muertos qué puntería tienes, Slade y el otro, que no sé cómo se llama solo me aprendió muy pocos nombres muy bien, buena esquivada, bro me encanta falta de una te reviento y no mueres porque no te da la madre hijo putismo, nivel experto y yo de que tengo una minigun bueno, da igual para abrir mejor los culos y esto no lleva aceite ni lleva lubricante ni lleva nada ¿sabes? esto entra como entra tal y como venga ¡pam! por el culo abrimos esto ¡sie! venga no ¡uh! escorpiones, eh me voy a dar un festín no lo sé no mucho escorpiones me gustan los escorpiones agujereados por lo mínimo espérate que están luchando unos contra otros los tenía que haber dejado para el Kingana ¡estate quieto! que te voy a reventar la boca fuerza defensiva duro ¡eh! eso es un logro pero hace tiempo que no me ha sacado alguno ¡estate quieto! no me caes por mí que tengo que recargar hombre ¿no ves que no? eso es falta de educación otro que se recorrece la vista un segundo que recargo vale ya está te vienen más oye todo esto no nos tendremos que ir por alguna puerta o pues yo no me voy a tirar aquí en una hora matando bichos a ver ¿por esta? me gusta a ver por aquí ya lo presiento eh eso es muy pesado y no me pongas el culo en la cara tío que estaba recargando que si me daba tiempo a recargar estaba muerto ahora tengo que volver a ¿por qué te mueves? no te mueves coño no te reviento la boca cuando hay la rica no muérete nada ¿cuántos van a venir colega? ¿ah? ¿también puso algo? ahora voy a lo fucking pro toma te ha descobrado el tainado va por culo a esto no le puedo hacer una fucking pro así que me voy a poner el arma a la mar por culo a ver hay que conseguir por alguna plataforma o algo hijo de perra hijo de perra hijo de perra disparale a ese bastardo disparale a ese bastardo disparale a ese bastardo va a fucking pro mira por donde sale Bobby venga vámonos por aquí sudale Bobby sudale Bobby hombre mira Bobby ya está bujareado venga vámonos cargando cargando bueno casa un poquillo el chiste pero bueno no pasa nada cada uno es cada uno a lo fucking a lo fucking a lo fucking pro ya tiene que quedar muy poco pero muy poco es muy poco nada ojo por ojo y culo por culo no puedo creerlo chicos nos vamos a casa me sorprende que la nave siga viva me sorprende mucho voy a por tu culo bish vamos 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 ese no escapa porque no me sale a mi de el cipo ah hola tu un amigo uno y yo un amigo y yo un amigo un quien vale yo siempre aunque yo tenga un una mierda de arma yo voy a ganar siempre porque pues si me mata la primera o la segunda me pongo el modo y punto y un gilipollas con una creo que esto es modo dios vale me ha matado yo tengo una cosa que se llama la lanzallamas si lo uso no 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 lo uso o si o no 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 me ha chicharres no el equipo no me gusta no es educado chicharrar a nadie me ha matado otra vez pero si le estaba reventando el culo le ha tenido que abrir la cabeza coño a balazos no se me ocurre bueno si se me ocurre espera pero un segundo he fallado yo quiero dar en toda la boca pero en toda la boca que dice hostia me ha dado en toda la boca pues no pues fallo otra vez le ha tenido que bein una chaval la tengo que pasar así por el por el lado del casco de la minigun o lo que sea vale ya ha muerto coño vale ha caído aquí abajo no me vale para uuuh que es esto las municiones y cositas vale 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 yo al tope ya está al tope ya está al tope pero fucking pro a ver con esto eeeh como ha dicho que aparecéis de esa manera tenéis que avísarme como es eso no coráis maricones no corráis no 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 si corréis si corréis si corréis si corréis para para maricón para negra llevo un rato sin hablar como el cabrón este como el negro este muerete no te ríe dentro de la boca con una granada esa azul tan bonita no se ha dado cuenta sigue vivo en serio cago en tus muertos caras enturios eso no creo que haya dado a nadie bueno que ni mueres si mueres pero que las granadas que hacen esas las granadas esas yo creo que te pegan un menio y ya está no te hacen nada hace más daño contra lo que rebotas que la propia granada en sí yo creo no sé intuyo intuyo intuiciones camercidas mira en toda la boca no le da en toda la boca él se le da ahora se le da dos veces a falta de una un aportante lo puse en la piel camón camón digo yo cabrón dazo de mierda colega no si no voy a escapar con lo subnormal que soy me queda ahí en medio ahora tengo que empezar desde el principio seguro 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 que lo estoy viendo que te he dicho desde el puto principio quédate allí a la izquierda la granada o sea la derecha ¿dónde estás? ahí está el de la granada o sea el de las lanzallamas me pinta poco pero los otros me voy a poner esto de baño ¿quién ha sido el capullo? castredo cabrón de mierda ni a cubierto os vais a salvar por puta ya tengo que me recupere vale ya ha muerto ese ya ha muerto el perro se ha acabado la rabia coño copeta el primer copillo y esto mismamente cojo munición por aquí por allá vale 400 la munición está regalada en este juego Bobby bonito no te vayas si quiero hablar contigo copita mira lo que está eh bien 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 venga Bobby no te vayas que quieres que tenemos que hablar de nuestras cosas de enamorados Bobby porque y y se me cae a mi encima se me tiene que caer encima ¿en serio? ¿me estás diciendo en serio? ¿en serio? te tengo que despedir ante un besito de despedida cariño mío para ti hijo puta y lo que hice fue sacarte de la tolladero y permitirte aprovechar al máximo todo tu potencial y no te enseñé a respetar tu legado te voy a tirar de los pelillos de la barba y de los pelillos de la si fuera así no me habrías ordenado matar a cibeles inocentes los míos no hacen eso tenía órdenes y las seguí ¿de qué? porque lo mato a él también es que tengo muchas emociones auténtico soldado tienes razón que no soy un soldado un soldado obedece órdenes pero un guerrero obedece a su corazón oh que bonito ¿y qué dice ahora tu corazón? te oro ¿correr? ¿esconderte? no ¿tienes cuchillo? no pero te lo quito enseguida tomar por culer te lo quito enseguida uy anda hasta de quitártelo la primera siempre tiene que ser fail te voy a estar nervioso ¿tienes cuchillo? aquí está si aparta eso de mí que yo soy alérgico a los metales y a los gilipollas tomar por culo gilipollas de mierda y a la mierda no me dejes la boca vas a ver no me dejes la boca ahí estamos 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 aunque le estés dando las teclas ¿quién tiene el cuchillo ahora? 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 ¿quién tiene el cuchillo? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Písale la cabeza! ¡Asegúrate que está muerto! ¡Uuuh! Siempre tiene que haber un Bobby al final. Claro que sí. Mi querido Bobby. Yo peleé contigo. ¿A qué sí, Bobby? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bobby, cariño? ¡No! ¡No! Se han clavado los dientes en la... ¡Bobby! ¡Estáte quieto, tonto! ¡Hostia! Lo he tenido que encontrar de frente, en serio. Venga, Bobby. No seas malo. No me gusta. Eso no es de ser un buen chico, ¿eh, Bobby? Eso no es de ser un buen chico. ¡Oh! No es de... ¡No! Espero que te haya aprovechado. Ya te hayas tirado cuatro pedos, cuatro eructos. Y todo lo que tú quieras. Y que lo hayas echado todo bien fuera y hayas dicho... ¡Oh! ¡Bobby! Que nuestra relación no va a... No, no, no. Que yo tengo novia. Allí en... En Checoslovatia. No ves que no, tonto. No ves que no. Venga, tontorrón. Venga, tontorrón. Que no puede ser. ¡Pero ya estás aquí! Hostia, hay poco atrás. Voy a caer, ¿sabes? Voy a aprovechar para nad. Velocidad. Y que no me coja. ¡Bobby! No, puta que bien te tiene. Te lo limpias bien, ¿eh? A ver. Coño. ¿Eso qué es? Bueno, debole. ¡Bobby! Que no nos podemos casar. No necesitas más, por favor. ¡Oh, vale, 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 vale! Me gusta, me gusta. ¡No, no me gusta! Está aquí al lado, no me gusta. ¡Bobby, no insistas! ¡Que tu aparato no me cabe dentro, Bobby! ¡Que tu aparato no me cabe dentro de mí! ¡Bobby, coño! ¿Cuánto corre el mamón este en mí ahora? ¡Pregunta! ¡Bobby! Que no puede ser, no insistas más. ¡Enseñame tu culo! ¡Que te la meto enterita! ¡Bobby! ¡Date, tío! ¡No puede ser! ¡No! ¡Sí! Cuando un hombre dice que no, es que no. Y ya está. Y punto. Si no te gusta, pues... Te aguantas. Y punto, ¿eh, Bobby? ¡Bobby! Venga, totorron. Luego te voy a dar una colosina. Pero no es la mía. Luego te voy a... ¿Un dragón de un sueño? ¡Bobby, tonto! Si yo lo sé, que me tienes mucho cariño. Desde el que antes del juego. Desde que me viste en los inicios. Pero no puede ser, Bobby. No puede ser. Me robaste una... Una caja de... De comunicaciones. Me robaste... Es que no. Nuestra relación no ha sido buena. Porque no has hecho nada más que molestar, Bobby. Es bonito. Y los suscriptores están un poquito a los cojones. Hasta los cojones. De ver a mí mismo siempre. ¿Me entiendes o no lo que te voy a decir? No lo entiendo. Y quiero reventarte la boca de una vez. ¿Por qué? Pues porque me has hecho... Mucho daño. Me has matado muchas veces. Y salvo que no lo tolero. ¿Quieres que habrá? ¡Bobby! Es una cosa que no puede ser, Bobby. ¿Por qué? Esa te la he puesto en el ojo. Venga. No tengo más. No tengo más. No tengo más. Joder. Se está perdiendo una mierda de vida. Joder. Venga, Bobby. Oh. Oh, bien, 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 bien. ¿Cómo dice? Yes. Yes, yes, yes. Bien, encima tenemos dos. Bobby. Yo he fallado una, en serio. Venga, Bobby. Venga. Tantos cojones de Bobby y de su padre. Pero malcriado, mis cojones de malcriado. Venga, tontorrón. Hostia, ya no tengo. Y no suelen de ahí más. Por ahí no. Por ahí no va a haber nada. Y me voy a quedar dejando nada. Me va a comer otra vez. Y que me coma después de media hora, pues... No es plato de buen gusto. ¿Dónde estás? Bobby. ¿Estás cansado ya? Tiene una en el pie y no la revienta. Ah, vale, queda de la otra. Vale, vale. Bobby, tonto. Venga. Venga, descansa en paz. Cariño. Hostia, entro el ojo. Eso no me he acordado. ¡Abre la boquita! Oh, y llueve. ¡Que llueve! Venís a recogerme. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo sabíais que estaba aquí? ¿Qué? ¿Creías que te abandonaríamos? Muchas gracias. Carga. Sabría que al final... Serías un hermano. Sabría que al final... Lo presentía yo. Yo lo presentía. Será mejor que os pongáis cómodos. Queda un buen trecho hasta la tierra. Pues nada. ¡Hala! Echadnos una siesta rica. Entre que llegamos y no. Bueno... Ha sido un verdadero placer hacer este juegazo para vosotros, para ustedes, para que vean la calidad del canal, que se va a hacer muchas series y se van a hacer todas con el mejor trolaso del mundo. No soy el mejor, pero... Vosotros me entendéis. Espero que os haya gustado muchísimo esta serie. Más adelante empezaremos con las próximas. Y... Bueno, lo dicho que espero que os haya gustado la serie, el vídeo y todo en general. Habrá más progresos y más cositas en el canal. Y ya veremos lo que se va a hacer próximamente. Todavía no sé cuándo se va a publicar, ni cuándo se va a empezar a hablar. Ni nada. Pero ahora ya se está empezando a ver... Ya ha empezado... De hecho, ya ha empezado Hade Empire Special Edition. Y... Espero que... Que lo paséis de putísima, mi madre. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido. Aquí estoy. Si no le gusta mi canto. Si no le gusta mi canto. Como he venido. Me voy. Pero volveré. Hoy...